¡Muy buen día mis niños y niñas del segundo grado de primaria! Les saluda su misa Naceli. El día de hoy nos toca el curso de aritmética, pero antes de comenzar vamos a tener una recomendación en casita para ustedes. Siempre hay que mantener nuestras manos limpias con agua y con jabón, ¿verdad? ¡Muy bien! Y siempre hay que mantener distancia de las personas, no mantener ningún tipo de contacto físico. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia que se llama el coronavirus, por eso es que no podemos tener ningún contacto físico con las demás personas. ¡Vamos! Continuamos con la clase, estamos lunes 4 de mayo de 2020, nuestro valor del mes es responsabilidad. Y nuestro tema es la centena. La centena, nosotros ya la hemos visto en la clase pasada, hoy día nos toca ver lectura y escritura de números. Ya lo hemos visto en nuestro cuadrito, pero lo vamos a ver más a fondo. Muy bien, comenzamos. Lectura y escritura de números. Los números se escriben de la siguiente manera. Los números hasta el 30 se escriben utilizando un solo vocabulario, incluyendo las de 6. Ejemplo, si tenemos nuestro número 10, nuestra escritura 10 y nuestra lectura 10. Si tenemos nuestra escritura 13 y le colocamos 3. Así sucesivamente, le vamos poniendo 27, 30, 40, 70, 80, 90, 24, 20, todo eso es nuestra lectura, ¿verdad? Y nuestra escritura es la que observamos acá. Ahora, seguimos. Los números mayores de 30 se escriben separado por la conjunción y, menos las decenas completas. Tenemos ejemplos. Nuestra escritura 32 y nuestra lectura 32. Tenemos otro siguiente ejemplo, 59, y lo leemos 59. Así sucesivamente con el 84, con el 99, el 115, el 245 y el 482, el 670. Siempre le colocamos nuestra conjunción y, por ejemplo, tenemos un número 14. Le coloco el número 14. Ahí ya no va ninguna y, ¿verdad? Ahora veamos nuestro número 115. A ver, vamos a leer. Acá tengo mi número, nuestra escritura 15 y lo leo 15. Y si le sumo un número 1 es un 100.